Bajo el lente público. Tamara Falcó se casó a inicios de julio con Íñigo Onieva, tras la suntuosa celebración, emprendieron vuelo a Sudáfrica. Luego, viajaron a la Polinesia francesa y en las últimas horas, la marquesa de Griñón confirmó que su luna de miel ha finalizado. Montaba a su perfil personal de Instagram, Tamara Falcó compartió con sus miles y miles de admiradores un nuevo carrusel de fotografías en la que se la observa pletórica junto a su esposo. Lo han pasado en grande y ya pronto regresarán a España para comenzar sus vidas como marido y mujer. Último atardecer en el paraíso, escribió la también colaboradora de El Hormiguero junto a una postal de lo más romántica junto a su chico. Tras la infidelidad de él y luego de que ella lo perdonara, las cosas entre ellos parecen marchar sobre ruedas. Al anunciar el final de su travesía de ensueño, Tamara Falcó comenzó a recibir toda clase de críticas. En realidad, los señalamientos van dirigidos a Unieva. Buena parte de los seguidores de la Socialité no ven con buenos ojos al hombre que ha elegido para compartirlo todo. Recordemos que ya ha dejado claro que le gustaría ser madre en el corto plazo. Al ver el lujo con el que han aprovechado su luna de miel, una usuaria lanzó respecto a Unieva. Nunca se imaginó esa vida, menudo aprovechado, vividor punto. Tammy, disfruta lo que en nada empieza tu calvario, cuando vuelvan a la normalidad, se separan. ¿Qué pelotazo ha dado el nota este y Tamara Falcó me encanta? Pero ese bichito del íñigo tiene una mirada maquiavélica son otros de los mensajes ponzoñosos que decoran él. Sid, de la famosa.